Haciendo un exhaustivo análisis de la enciclopedia del surrealismo de René Passeron, editada en España por Polígrafa, en Francia en 1975 por Emery Sommogie, en París, en España, en Barcelona, por Polígrafa, pues casi todos los autores aquí figurados me parecieron unos niñatos ansiosos de aceptación, de dinero, de fama, de ser alguien y de no sufrir el rechazo por hacer algo distinto a todos los demás y todos me parecen que más o menos hacen lo mismo, un arte figurativo que parece muy transgresor pero que es agradable para los burgueses y los comunistas. Pero claro, los comunistas no pueden decir que les gusta porque se desvía del realismo socialista y además sus representantes son unos depravados, unos pervertidos y unos burgueses y unos millonarios a pesar de que el surrealismo se declarara comunista, admirara a Lenin, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, los comunistas tienen que admirar y apreciar y estimar por encima de todas las cosas a Picasso pero lo que hace Picasso no les gusta, entonces están en una... Los comunistas lo tienen muy complicado con el arte. Los artistas comunistas más todavía, era lo que dijo Picasso en una entrevista, que dibujar a Stalin era un problema porque no podía pintarlo con el pene muy pequeño. Dirían, no es ese el gran padre de los pueblos y tampoco podía pintarlo con un pene descomunal, desmesurado porque entonces dirían que es una caricatura, que es una broma. Por cierto, esa entrevista, que no es a Picasso sino a un amigo de... No, creo... Bueno, son palabras de Picasso y las he leído en ABC, por fuente directa, más bien indirecta, pero están recogidas en ABC, en estos términos que pintar a Stalin era un problema. Claro, al final solo se pueden quedar con el realismo socialista en la práctica y en música pues con cosas. El caso es ese, que el surrealismo, que bueno, puede... nos puede parecer muy... Hemos visto que sí incluye a Miró, pues viene a ser lo mismo y lo mismo y lo mismo una y otra vez. Y de todos estos autores, claro, los hay muy notables y, bueno, claro, sin duda alguna está Remedios Vales. Bueno, también incluye, como vemos, a los metafísicos, a todos los pintores figurativos que hacían cosas raras y entonces uno no se sentía culpable porque le gustara el arte figurativo porque no era figurativo del todo. Era figurativo con cosas raras. Y, claro, a algunos espectadores... Bueno, mete expresionista también. Algunos espectadores como yo, bueno, estamos atraídos por el alarde de imaginación, por lo extravagante, por... Pero al final, esa exhibición, esas alaracas, ese alarde de imaginación no es sincero. Es como el ingenio de las conversaciones del siglo XVIII. No tiene un propósito artístico humano, vital, íntimo, sino que es simplemente una exhibición pública de pavo real. Sin embargo, de todos estos autores, como digo, bueno, hay otros, claro, pero quizá el que más me llamó la atención como auténtico, como verdadero arte, como algo que no es un mero teatro de variedades, sino una representación íntima y verdadera de valores eternos, quizá de todos estos artistas el que me pareció más artista fue Hans Belma. Y hay un magnífico artículo en esta enciclopedia de surrealismo sobre Belma. Vamos a ver. Bueno, es una enciclopedia dividida en apartados, como lo de bibliografía primaria, secundaria, lo cual, como siempre, complica la consulta. Ahora mismo no sé dónde habrán metido a Belma. Afortunadamente tiene un índice de nombres citados y, caramba, Belma no aparece. Puede ser que me haya confundido, pero no puede ser, tiene que... No, Belma no aparece. Puede ser que me lo haya... Bueno, vamos a buscarlo directamente. Obviamente, Blunius, Breton, Brauna, Bona... Ah, aquí está. Sí, sí, aparece Belma, pero no aparece en el índice general. Ah, muy mal. Y aparece efectivamente con un artículo extensísimo, como lo recordaba. Vamos a ver, muy largo, claro, muy largo y por eso me permitió apreciarlo en todo lo que vale, porque es importante que las antologías no sean como la antología del profesor Chen de poesía china, que de Li Ho solo saca un poemilla, sino que permitan que el autor hable con toda su magnificencia en todas las obras posibles. Las antologías que solo escogen un poema o una obra de un autor son muy injustas. Afortunadamente, esta antología recoge muchas obras de... Quizá por eso lo recuerdo más que a otros autores que quizá sean meritorios, pero si solo aparece su nombre y una obra, es difícil. Afortunadamente, Hans Belma, voy a desnudar el libro, página 120. Bueno, este es el autor. Ya sin la sobrecubierta no tendríamos esa valiosa información de que el autor es un calvo con barba. Bueno, página 120... Aquí está. Hay un extenso artículo de Belma en esta enciclopedia del surrealismo y me parece merecido. Vemos sus muñecas, que es un tema... Esto no es una obra de Belma, es de Balthus. Bueno, habla de su vida, que se casa con Margaret, etc. Y vemos muchas ilustraciones de Belma que nos inducen desde luego a pensar que es un autor interesante. Vemos alguna cosa ensoriana, alguna cosa dadaísta, propia de esas vanguardias tan pasajeras. Pero hay algo, hay algo en él que nos resulta auténtico frente a la repetición incesante de otros artistas. Al final viene una bibliografía que básicamente son dos libros. Yo he busqué, Hans Belma, publicado en París por la Galería de Luxemburgo en 1945, o sea, una fuente un tanto antigua. Y André Pierre de Mandiargue, o sea, el autor, el escritor Mandiargue. Hans Belma, el grave París de Noël, de Noël, 1969. 1969. Bueno, son un poco... Están un poco desactualizadas. Él, bueno... Él muere en 1975. Algo de obra le quedaba. Tengo que manejarme mejor con los escenarios. Aquí estoy a mala altura y estoy bajo. Bueno, lo que importa es que se haya visto la obra. Me llamó la atención su presencia en la enciclopedia del surrealismo, como me llamó su atención, la atención en otra obra que vi de manera paralela, que también exploré concienzudamente, y me volvió a llamar la atención su obra, en el nuevo diccionario de sexología. El nuevo diccionario de sexología. Bueno, esto es una traducción también de otra obra francesa. Es, en realidad... Bueno, el original es el diccionario de sexología y el suplemento de la Z. O sea, quiero decir, nuevo diccionario porque incluye el suplemento. Bueno, es el diccionario de... Bueno, el suplemento es de Jean-Jacques Poder, publicado en París. Es una traducción italiana que, como muchas ediciones italianas, mejora el original francés. Tiene un prólogo de Emilio Servadío, una introducción de Loduca, la traducción es de Paola Brambilla, la revisión de Carlo Castellani, un montón de gente. Tiene 1.200 ilustraciones. Y, bueno, el autor es... Bueno, en fin, es de la editorial Jean-Jacques Poder, pero no dice quiénes son los autores franceses. ¡Qué curioso! Y los artículos no están firmados. Bueno, es una obra valiosísima, como quiera que sea. La voy a desnudar también. Cuando trato... O sea, las carcasas estas, las sobrecubiertas, están para quitarlas cuando se lee. Porque es quizá lo más caro del libro y lo más frágil. Y lo más frágil. Y cuando se lee un libro hay que leerlo sin protector, porque no protege nada. Es la cosa más feble del mundo. Es la cosa más frágil del mundo. Se raja, se arruga con nada. El libro... Vamos a ver, que un libro en pasta dura, en un material tan resistente, necesite una protección de papel, es un mito, una superstición de los libreros, que a ver si ya... A ver si se les pasa, que llevamos demasiado tiempo con eso. Bueno, pues esta traducción publicada en Nonganesi, en Milán, es que estoy buscando los autores franceses, pero curiosamente es que no aparecen. Aparecen todos los italianos ahí en pandilla, pero no aparecen los autores de los artículos en francés. Tal como lo digo, o sea, ¿no? Naturalmente una edición ilustradísima, en blanco y negro, con asuntos muy valiosos para conocer la sexología, en todos sus aspectos, médico, histórico, artístico. Bueno, a lo que iba. Bueno, vamos a ver, nada más, esto era la B. Burdel, Boccaccio, Lloyla, bipolaridad, bisexualidad, Bang, en el sentido de marihuana, bestialismo... Aquí está. Belma, Hans Belma. Muy breve, un artículo muy breve, nacido en 1902, y cita el Diccionario Abreviado de Surrealismo de 1938, que lo califica como escritor y pintor surrealista, constructor de muñecas articuladas gigantes. El artículo sigue diciendo que la invención gráfica y plástica de Belma lo convierte en uno de los artistas más importantes de nuestra época. Yo lo asumo y lo puedo compartir perfectamente. Al grafismo brillante, pero superficial, de Berzli, Belma sustituye, bueno, digamos, añade, un grafismo intenso, profundo, tan riguroso en lo irracional que lo normaliza. El erotismo que transpira en cada uno de sus más mínimos trazos es violento y calmado al mismo tiempo. Véase también, muñeca. Y da una biografía del propio Belma, Libros del propio Belma, Los Juegos de la Muñeca, ilustrado por textos de Paul Eliuard, dice, obra, esto es un detalle importante, obra compuesta entre 1936 y 1938, completada y publicada en París en 1949. Sigue con las obras publicadas por Belma, 25 reproducciones, 1939-1950, publicado en París en el año 1950, y Anatomía de la imagen, París, 1957. Y bibliografía, digamos, secundaria, Batalle, George Batalle, Les Larmes de Roth, Las Lágrimas de Eros, entre las páginas 206 y 208, en París, 1961. Pero también, de una manera muy notable, muy de agradecer, también proporciona material gráfico de Hans Belma, esta enciclopedia de sexología, que nos sigue, nos sigue llamando la atención, nos sigue atrayendo, nos sigue seduciendo, y nos hace consultar, no ya las obras, las obras de Belma, que tienen pocas páginas, poco texto, y muchas ediciones en las que van cambiando, actualizándose, mejorando, etcétera, etcétera. Nos lleva a la que yo, yo considero la monografía más completa, más actualizada, más recomendable, y, desde luego, en su versión, no de libro, como dice José Guillermo García, o de Casas de TVO, para millonarios, estas, o lo que llaman libro de mesa de café, ¿verdad? Estos libros enormes, que llenan toda una mesa, obligan a tenerlo en una mesa, y que, de vez en cuando, pues se abre, se le pasan unas páginas, no. En su última edición, digamos, casi de bolsillo, o de estudio, aunque muchos se quejan, de que tienen que ver, las reproducciones, con una lupa, pero es que, insisto, las lupas existen, para eso están, y es mejor, ver un libro, con una lupa, que tener que tumbarse, en el suelo, para abrir el libro, y verlo una vez, cada tres años, como cosa extraordinaria, y hacer una fiesta, hoy podemos pasar, dos páginas, del libro de Belma. Bueno, en su edición, final, como digo, este libro, además, resulta económico, este libro, es para mí, el fundamental, el imprescindible, para el estudio de Belma, la muerte, deseo, y la muñeca, la vida, y el arte, de Hans Belma, de Peter Webb, con Robert Short, este libro, lo tiene todo, tiene, incluso, otros libros, otros artículos, ¿verdad?, artículos, reproducidos, en un volumen pequeño, pero se ven las dos páginas, hay una fotografía, de las dos páginas, y es como tener el artículo, y si no se ve, pues ya lo digo, una lupa, una lupa, y eso nos lo soluciona todo, es muy exhaustivo, tiene fotografías, de casi todo, tiene, hasta una fotografía, de la tumba, de Belma, y de su mujer, al final, naturalmente, hay que decir, que, ya que soy profesor de instituto, etcétera, etcétera, que este libro, no es, apto, para menores, hay muchas, guarradas, y hay imágenes, por supuesto, perturbadoras, es un artista perturbador, pero además, hay fotografías, porque Belma, es dibujante, escultor, y fotógrafo, él hace sus fotografías, y la obra, y la hace sus esculturas, y la obra de arte, no está tanto, en la propia escultura, por cierto, ya que digo, que soy profesor de instituto, me parece, que la mascarilla, me ha dejado una marca roja, y hay que especificar, que no soy alcohólico, simplemente soy un ciudadano, muy, muy concienciado, que va con su mascarilla, y le deja una marca roja, en la nariz, bueno, sus esculturas, no son el final de la obra, a las esculturas, le hace una fotografía, y las diversas fotografías, de cada escultura, son realmente, la obra artística, además, la obra artística, que nos ha, trascendido, aunque queda, naturalmente, buena parte, de su obra, escultórica, de su obra figurativa, escultórica, como digo, hay algunas fotografías, muy explícitas, en las que se ven, se ven, se ven vaginas, y además, hay fotografías, de obras, de otros muchos artistas, que complementan, el estudio de su obra, que también son, como dice el libro, en ese lenguaje, en ese, en ese, idiolecto, anglosajón, de profesor, que cada vez, es más frecuente, pues hay imágenes, explícitas, de otros autores, en las que, aparece incluso, una, lo que, marcial, de María, y Romatio, a cargo, de Man Ray, bueno, pues, como digo, no es apto, para menores, hay que clasificar, debidamente, digamos, que es un libro, para estudiantes, de final, de segundo, de bachillerato, no, lo que sé, para estudiantes universitarios, ya, que cumplan, que cumplan los 18 años, y entonces, pueden consultar, este libro, si no tienen 18 años, que se queden, con el diccionario, de sexología, o que se queden, con la enciclopedia, del surrealismo, y luego, ya, crecerán, y verán, todas, las, los siniestros, laberintos, y los recovecos, de la mente, perturbada, del solitario, profundo, espiritual, y brillante, Hans Bellman, porque eso es algo, que de su biografía, por cierto, este libro, por supuesto, contiene, fragmentos de cartas, contiene materiales, de todo tipo, altamente interesantes, bueno, pues de su biografía, queda claro, lo que quedaba claro, en la comparación, con el resto de artistas, que caen, en la calificación, de sus realistas, que mientras, estos artistas, unos, bueno, le hacen unos fantoches, unos, unas veretes, y unos, unos farsantes, unos cómicos, que intentan hacerse notar, Hans Bellman, es un hombre, retraído, profundo, que no busca la fama, y que se dedica a trabajar, silenciosamente, en su taller, porque le interesa, lo que hace, y no lo que los demás, piensan, de lo que hace.